muy buenas a todos gente qué tal muy buenas perdón qué tal bienvenido de vuelta a mi canal me he trabado un poquito bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es sergio museco y hoy estamos de vuelta con el ring war en este capítulo ya número 24 bueno estamos con la con la colonia bueno a ver antes de dejar sigo con el player sigo con el play puesto antes que nada primer paso muy importante mandarle un saludo a todos en general gracias por el apoyo incondicional a la serie al canal muchas gracias por las visitas por las suscripciones de algunos de ustedes por los comentarios la buena onda en fin en general gracias por todo por todo no me voy a no me voy a cansar nunca de agradecer porque la verdad que estoy muy contento bueno paso siguiente tengo que renombrar a gente si tengo que renombrar a gente mujer este ya está este ya está este ya está este es una mujer este es una mujer carriga es un hombre que carriga sí ya lo tenemos vale rodríguez que ya lo tenemos y me queda croca que croca como es un nombre voy a renombrarlo y se llamará a juan valdés pino así que me pongo con valdés ahí está vipi valdés bienvenido a la nuestra colonia espero que no te rebeles valdés 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 estoy tratando de mirar la ropa vale bueno muy bien el tema de los sombreros ya no voy a hacer más sombreros no esto no vale perfecto todos tienen sombreros vamos a continuar vamos a darle caña a esto bueno esto esto por aquí y cejas no cejas no perdón balron como que no a ver vamos a ver vale rin y carriga perdón bien bonito vale valdés duerme ahí la putada es que es tengo eso ahí y claro no tengo para que valdés duerma es una putada de momento valdés es una putada que duerma ahí vale y aquí van la los prisioneros mobiliario construcción puerta de madera puerta de madera vale y aquí minar aquí y aquí muy bien esto se lo van a llevar perfecto no sé qué hacer si hacer una puerta vamos a hacer una si vamos a hacer un muro normal de madera aquí con una puerta de madera y ya está vale aquí no sé si tengo alguna cama creo que no creo que no esto está conectado esto está conectado electricidad va a venir un poquito por ahí ahí bueno le estoy haciendo la habitación a valdés a ver si la termino vamos a retirar estos escombritos de aquí temperatura 28 grados adentro y acá hay 28 y afuera 31 vale está haciendo calor estamos en mayo vale habría que apagar las estufas ¿verdad? yo creo que sí voy a apagar las estufas las estufas y controlar cualquiera controla me parece ¿no? ¿dónde estás? ¿dónde estás Valdeus? vamos a ver a ver ahí está está apagado vale no control todos tienen en dos en realidad este tiene reparar este lo vamos a poner en dos y este tiene transporte vamos a poner en dos dos también vale pobre Valdeus que está ahí cápsulas de carga no lo vi comida hasta ahí no llego está muy lejos está mirando aquí ah vale era un mono a ver si son tan amables si no es mucho pedir ahí está muchas gracias muchas gracias interior vale 10 grados ah porque vale vale 27 26 vale 26 de momento el aire acondicionado no lo voy a encender está fresquito adentro así que no no me voy a andar matando vale me gustaría que construyan esto a ver si es posible vale llueve así que si hay lluvia el fuego se apaga solo mientras que haya lluvia el fuego se apaga solo construcción tienen 2 y 2 y este manufactura a 3 vale y este tiene cocina agricultura esa es una putada cocina 2 la putada es que claro este tiene muy este tiene 13 agricultura a sacarla así o que alguien tiene que construir vamos a dejar esto así en automático vale alguien tiene que construir por lo tanto aquí podría ser una farmacia para las medicinas también vale esto ya está todo limpio vamos con una puerta de madera y aquí había que hacer aquí tengo 2 camas mobiliario le voy a poner una cama grande le voy a poner una cama grande vale rim por favor esto por favor y esto si es posible vale el que estaba vale entonces ahora vamos a hacer vamos a darle órdenes que pique acá que pique acá y que pique acá cancelamos acá vale así ahí está esto será una como si fuera una nevera pero para las medicinas vale vale perfecto Valdez viene aquí vale el tema de la luz para Valdez porque si no va a estar a ciegas así 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 si no Valdez va a estar a ciegas vale aquí vamos a poner suelo de madera vale y aquí vamos a poner suelo de madera y aquí vamos a poner suelo de madera y aquí vamos a poner alfombra verde que ya está puesta vale estupendo 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 vale a ver si Rin puede construir nada porque ya ya lo tengo todo aquí bueno aquí eh con tuveo eléctrico vale me faltan las telas ahora vale la mesa esta todavía está la mesa esta para no sé si necesita que necesita tela la tela la tela esta complicada vale necesito esto no lo puedo sacar todavía vale vale estupendo genial a ver necesito si me puedes hacer una batería más aquí por favor vale el acero creo que ya no tengo más acero me parece que no tengo acero bueno ahí tengo acero y donde más tengo acero no tengo más acero vale esto hay que sacarlo de aquí y aquí va una puerta de madera y vamos a talar aquí vale esto de aquí lo vamos a vamos a demoler y esto de aquí esto de aquí lo vamos a desinstalar y esto lo vamos a desinstalar esto de aquí lo voy a demoler y aquí también lo vamos a demoler esto esto lo vamos a picar esto lo vamos a picar genial estupendo vale este se va a instalar aquí ah no aquí no vale aquí y este se instalará aquí aquí mismo vale necesito que me vengas y me hagas bueno no puede no hay sitio libre bueno como está esto no como está esto por favor vale esto por aquí vale aquí ya están trabajando vale aquí temperatura así vale y aquí el suelo esterilizado aquí y aquí también vale genial vale ya lo tenemos la habitación de este muchacho ya está lista solo falta la alfombra y nada más vale creo que no hay más nada por minar me parece no eh prisioneros no tengo más vale hay que transportar a este ahí hay que transportar a este ahí vale son las 8 lo vamos a dejar tranquilo a ver esto se puede cosechar bueno vamos a esperar un poco si total pasa nada y estas cosas las tengo que quitar esto no lo puedo quitar no lo puedo quitar vale esto es una batería vale que va ahí vale y que más esto que es un impulso de siónico este es dos chungos pulsos chungos esto lo vamos a demoler esto lo vamos a demoler que priorice ahí aquí suelo de madera me quedo más pequeña esta habitación se arregla enseguida me quedo más pequeña esa habitación bien esto ya tiene lugar de origen así que aquí vamos a construir silla vale perfecto esto se va a desmontar esto se demuele esto también esto también esto también y esto de aquí que es el suelo remover suelo vale estupendo esto que es mena de plata esto se traslada se encarga deus esto también se va a trasladar y ahora a Rin le vamos a decir que priorice aquí por favor vale genial vale estupendo este hombre vamos a ver las las habitaciones como estamos vale están sucias 1 con 1 7 con 7 5 4 0 7 vale perfecto vale no hay nadie que limpie eso es verdad bueno si hay uno que limpia que es Ra la se encarga de limpiar pero se ve que no no hace bien su trabajo porque no estamos ahí que estamos que no limpiamos se pone un poquito limpieza la casa está hecha un desastre no mire la temperatura estamos bien 23 grados está genial bueno aquí no llega la electricidad lógicamente así que vamos a tener que tirar una línea eléctrica línea eléctrica vamos a tirar por aquí ahí está vamos a tirar una línea eléctrica vale aquí esto sería cama de prisioneros y esto sería cama de prisioneros no vamos a hacer una cosa esta es de colonos ahora esta es de colonos muy bien y así me gusta ahí estamos genial esta camita la voy a desmontar construcción demoler todo esto genial estupendo esto tiene que estar a menos 9 grados más o menos así estupendo vale ring tiene que terminarme por favor esto que si no no lo vamos a hacer nunca en la vida ya tenemos tela así que ahora con la tela haremos las alfombras vale esto también será cama de prisioneros proyecto finalizado elaborar button down sheet button down sheet vale acá vamos a hacer unas camas camas una camita aquí y una camita ahora me quedó creo que me quedó una más grande que la otra esta me quedó de 4 esta me quedó de 5 si es verdad esta va bien eh no pasa nada me confundí yo no pasa nada construcción mobiliario ¿por qué hago esto? se preguntarán a lo mejor ¿por qué hago esto? básicamente porque quiero que el prisionero esté cómodo porque si está cómodo si el prisionero está cómodo es más fácil para reclutar creo creo que es más fácil para reclutar y esto lo puse al revés ¿funcionará igual? pues no lo sé pues no lo sé vale genial ahora vamos ¿qué hora es? bueno le vamos a decir que venga aquí priorice hay muchas cosas de tela para construir porque este hombrecito de momento no lo voy a reclutar vale ahí tengo las baterías genial las baterías a lo mejor la puerta la tendría que hacer en otro lado pero bueno animal loco bueno y dónde están las puertas de casa ¿verdad? sí en las puertas de casa por favor por favor por favor por favor por favor por favor bien bien gracias 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 y esto no está conectado a la luz no porque no llega vale a ver esto ataca esto y ataca esto no puedes no no te gusta el animalito ese para dispararle muerto vale es una putada hacer esto no me gusta mucho hacer esto pero para un poquito de comida vale esto lo desactivamos debo vender aquí ya está en el control vale ahora se va a llevar el monito no no valron vale perfecto y snappy no 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 ah bueno se apagó se se perdió bueno que va a ser puede pasar vale a mi me gustaría que termine vale terminaron la habitación y me gustaría que este hombre termine esto y este hombre termine esto las alfombras de Valdés porque claro prefiero que Valdés tenga una habitación como corresponde y y no el salón el salón me da igual quiere decir primero Valdés obviamente la enfermedad del sueño vamos a ver si podemos tratar a alguien de esta enfermedad media extraña media loca vale acá no tenemos energía estamos a 25 grados no tenemos energía todavía pero falta muy poquito para tener energía falta muy poquitito solo tocar unas vale esta gente le falta luz es verdad me olvidé lo de la luz eh donde pongo luz aquí 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 bien me falta vale están todos creo que todos levantados así que Rin no no electricidad ah vale perdón bueno ataque estamos están muy cerca si estamos cerca vale adelante y deus adelante y por favor construime esto y por favor construime esto no pasaron muy cerca ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? vamos a ver las restricciones esta gente zona casa vale la casa la tengo perfecta ¿no? la casa la tengo perfecta vamos a hacerlo hasta aquí aquí bien aquí bien perfecto vamos a ampliar un poquito porque claro esto está fuera de casa ¿no? esto está dentro esto está dentro vale y ahora casa dentro casa dentro también incluye esta zona y de momento no incluye ninguna zona más pero esto sí y vamos a ampliar aquí ¿por qué? porque si expando no tengo para así vale perfecto ahora todos aquí ¿vale? ¿vale? no ¿ves? ya no obedecen ya no obedecen ¿por qué? porque no le sale así obedecer Rin 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 por favor Rin 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 y murió Rin vale vale lo que te salvaste chaval pero tres bombazos le metieron y a ver ¿dónde vas? vale que bestia ¿no? dale y dale y dale sí 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 evidentemente quieren entrar aquí bueno ha caído uno eso está más que claro tengo que defenderme de aquí vale Rin está muerto cáriga 12 vale Ra ocupará su lugar dejará de limpiar agricultura minería vale ahora queda Ra y cáriga vale no tengo a cero vale para cero a cero tengo aquí lo que pasa es que claro el problema es que no voy a poder pasar ahora vale y aquí tengo otra torreta que la voy a reconectar y aquí tengo otra que la voy a reconectar la putada es que restricciones todos dentro de casa vale se están metiendo contra esto y que van a hacer aquí están todos dentro de casa vamos a mirar y esto como entraron aquí impresionante vale vale vamos a ver me parece que vamos a dejar el ataque para mañana vamos a dejar el ataque para mañana este por aquí y este por aquí va chicos voy a dejar el ataque para mañana lo tengo pausado continúo yo voy a continuar así que ustedes lo verán mañana ya sé ya sé dónde están las fisuras pero bueno vamos a tratar de arreglar este problema a ver me queda una torreta por aquí obviamente que las torretas están aquí me están bueno este cayó mataron pero bueno vamos a intentar hacer todo lo posible me despido un fuerte abrazo para todos cuídense nos vemos mañana gracias